un cuarto más cuatro cuartos un baño esta es la cocina, prendamosle la luz esta es la cocina con los de otros domésticos y tiene un cuarto más todas son un cuarto de acre el patio para allá va hasta allí todas tienen un cuarto de acre hasta allá hasta la mitad de eso va hasta allá mitad de aquí ¿dónde está el bote chiquito? ¿cuál? ah, esa es la mitad esa es la mitad porque el otro es del lado de allá y este es del lado de acá el pozo de agua pero otra ventaja que tiene esta casa es que usted puede comprar un lote aquí usted puede comprar un lote o dos lotes y hacerse una finca aquí y queda casi que una calle privada para usted solito y usted compra otros dos lotes, esta calle es suya nadie va a entrar porque todos los lotes son suyos eso no trae nada que tiene estas casas ah, miren, tiene cuatro cuartos esta tiene cuatro cuartos ¿cuáles son? ¿uno? ¿uno? aquí hay tres cuartos por eso, pero aquí hay tres más el principal cuatro o sea, esta tiene un cuarto más que los otros ¿esto qué es? tierra, mirá ¿ah? esta tiene un cuarto más está muy bueno y están pidiendo 180 por ella pero podemos poner por la otra también 180 y nos la dan pues miramos y nos pagamos usted y ahí pedimos casa de venta esta casa es cerrada piden 184 mil dólares por ella este es el cuarto principal con salida a la terraza con el baño baño gigantesco con dos clóset tiene el clóset del hombre y el clóset de la mujer tiene bañera tiene sanitario aparte tiene la bañera tiene otro clóset tiene otra ducha independiente un super baño un super baño la bañera, baño cuatro clósetes tiene de todo 180 mil dólares cuatro cuartos dos baños garaje doble cocina con todo sala comedor en esquina esta es la londry la verificadora este es el garaje el garaje con todo eléctrico con puertas de salida con el calentador de aire con la cosa para huracanes ¿qué más? ¿hay una pieza allí? ¿tiene más piezas o no? y las tres habitaciones con estas tres dos habitaciones más se ha unido y dos y garaje el garaje social y dos habitaciones más 180 mil dólares esta casa muy bonita unidad cerrada con todo piso alto nosotros le consigamos financiamiento en esta casa queda pagando 1300 fijo por 30 años con un préstamo de FHA queda menos que un arrendamiento esta casa se alquiere en 1600 1700 y usted no paga sino 1300 fijo durante 30 años llamar a Sergio Jaramito 239 645 60 17 duples de venta con un cuarto de acre son seis cuartos dos baños cuatro baños seis cuartos cuatro baños dos gar... un garaje doble un garaje para seis carros y de la le con más 240 de la 260 100 200 acá 21 200 20 200 âmo size 200 500 500 500 500 Casa de venta, tres cuartos, dos baños, piscina, 200 mil dólares, con todo, muy bonita, esta casa vale 200 mil dólares, tiene piscina, tres cuartos, dos baños, dos garajes, medio acre, amoblada, con piscina, llamar a Sergio Jaramillo, 200 mil dólares, medio acre nueva, un garaje con control eléctrico, con puertas de salida, con todos los, pues la pieza principal, con todos los, con salida a la piscina, puertas principal que tiene salida a la piscina, el baño, el baño principal, con todo, con su bañera, con su bañera independiente, bañera independiente y completamente cerrada, con el clóset de toallas, con un guardarropas gigantesco, guardarropas que se puede entrar caminando, guardarropas gigantesco, puede entrar caminando, con su bañera, con su baño, con su baño, con su bañera, con su baño, con su baño, con su baño, con su baño, muy bonnelike y Little size del baño. aku te he caminando, conUS de baño o su baño, con su baño, Tú ho se me parece, Esa es la parte de atrás Esta es la parte de adelante Están recibiendo una casa Aquí enseguida Esta es la basura Este es el pozo céptico Este es el aire acondicionado central Estos son los sprinkles El agua El medio acre Un bolito Espectacular El agua 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 de venta, cerca a la ciudad, cerca a Formayer, de 100, 120, 130 mil dólares, llamé a Sergio Jaramillo, esta piquita está cerca a la ciudad, cerca a los hechos comerciales, llámenos, le podemos ayudar a conseguir una piquita cerca a la ciudad, a 5 minutos de Walmart, a 30 minutos del aeropuerto, a 40 minutos del mar, están muy bonitas, mira esta piquita tan preciosa, la ciudad de Aunga, que es el cariño de mejor Comercio, www. gaanquips.com, en día en día, cerrava el ratón quehos más alienígenas que amenazan a la ciudad, a desators inγα formattinginga en to privacy, R compactión, etc., si se caiga en la ciudad, sois por la ciudad una vez en la ciudad, sino porric embarrassing tiempo , como la ciudad, salva la ciudad Número 3 ¿Por aquí? ¿Por aquí este? ¿No habito ninguna otra casa? ¿Por aquí? 110, casa manufacturada, 110 con medio acre. Esta casa vale 110, tres cuartos, dos baños, dos garajes, nuevecita. Medio acre. Medio acre de tierra. Y una bodeguita. Todo está el lote. 20.000 pies cuadrados de tierra. Así que entra independiente. Bonitísimo, bonitísimo. ¿Hay alguna casa que usted pueda...? ¿Ah? ¿Otra casa que usted pueda...? Pero las que tengo son en Lijay. Ya, pero son... Podemos... Si quiere vamos y las vemos. Son en Lijay. Es lo que suena ahí el aire. Tres piezas. Dos baños. Dos brechas. Dos. Piensa. Dos. Vidos, profesor eres. Dos. Los. Tres milligrams. entro. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Esta casa es una casa manufacturada, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. No, 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 dale tranquila, dale tranquila. Sí, tranquila. Dios tiene todo bajo control. No, es que porque, mire. Vale, espere, yo le digo porque esto está grabado aquí. Este es un duple de tres, apaga ahí, tres cuartos, dos baños, dos garajes, cocina. Están pidiendo 185 mil dólares por él. Aquí está parado de secadora. Este es la segunda pieza. Y esta es la tercera pieza. Y este es el baño, el baño social. Y este es el garaje. Este es el garaje. La cocina. Y esta es la parte de atrás del duple. La parte de atrás del duple que tiene un cuarto de acre. Cualquier duda llamará a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video